Hola amigos de Nahuel Academy, soy el profesor Marco Sollarsun. Estas son técnicas matemáticas y hoy día vamos a comenzar un ciclo de trabajo con números decimales. ¿Y qué son los números decimales? Los números decimales son los números no enteros. ¿Pero qué son los números no enteros? Son los decimales y los decimales y así podríamos estar toda la tarde, ¿cierto? Ya, los números enteros son los que nosotros utilizamos habitualmente como el 2, el 7, el 8, el 45 y los números decimales son aquellos que están entre medio de estos números. Por ejemplo, lo voy a decir mal, el 3,1, el 5,8, el 3,2, ¿ya? Ahora, cuando por ejemplo nosotros tenemos una prueba y las notas son en Chile van del 1 al 7, ¿ya? Pero a veces tú no te sacas un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, sino que tienes una nota intermedia. Te sacan más de un 5, pero menos de un 6. Por ejemplo, un 5,6. Esos son los números decimales. Los hemos usado siempre y los vamos a seguir utilizando habitualmente en nuestra vida diaria. Los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal. Con azul está la parte entera y con rojo está la parte decimal. Y siempre lo vas a identificar porque tienen una coma que los divide o un punto si estamos trabajando con la calculadora. También existen números decimales que son menores que 1, que están entre el 0 y el 1. Por ejemplo, 0,3, 0,5, 0,23, ¿ya? Recuerda que en estos casos nosotros vamos a nombrar solamente la parte decimal. Es decir, 3 décimos, 5 décimos, 23 centésimos. Ahora vamos a ver algunos ejercicios con material concreto para explicar mejor este concepto de números decimales. Para entender los números decimales vamos a hacer el siguiente esquema. Tenemos aquí un entero, ¿ya? Esto es 1. Ahora, ¿qué pasa si lo dividimos en 10 partes? Tenemos aquí a nuestro entero, el mismo entero está dividido en 10 partes iguales. Entonces, si nosotros le agregamos más partes, por ejemplo, 2 más, ya es más que un entero, pero no alcanza a ser 2. Entonces, tengo 2 en la parte decimal. Este sería el número, 1 entero, 2 décimos. Esta es la parte entera y tenemos la parte decimal. Si yo agregara 2 partes más, ya sería 1 entero más 1, 2, 3, 4 décimos. ¿Qué pasa si yo agrego otro entero? En este caso serían 2 enteros y 4 décimos. Este número es mayor que 2, pero no alcanza a llegar a 3. Recién veíamos que cuando un entero se dividía en 10 partes, cada una de estas partes se llamaba un décimo. Ahora, ¿qué pasa si nuestro entero lo dividimos en 100 partes? Cada una de ellas sería un centésimo. Vamos a armar un número. Tenemos acá un entero y vamos a agregarle 14 centésimos, ¿ya? Recuerda que cada 10 centésimos se puede hacer equivalencia con un décimo. Entonces, este número sería un entero, separo con coma, y la parte decimal sería un décimo y 4 centésimos. Por lo tanto, tengo un entero y 14 centésimos y 14 centésimos. Armemos otro. Tenemos aquí 2, 3, 4 enteros y 32 centésimos. 4 enteros y 32 centésimos. ¿Qué pasa si no existen los enteros? Vamos a eliminar los enteros y solamente tengo 5 centésimos. 5 centésimos. En nuestro acertijo matemático te dejamos el siguiente problema. Bien amigos y amigas, en otro video vamos a ir trabajando y profundizando más el tema de los números decimales. Si este video te gustó, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Es muy fácil, solamente debes pinchar donde dice suscribirse, ¿ya? Y activa la campanita para que siempre te vayan llegando las novedades de nuestro canal, Nahuel Academy. Al final de este video vienen los saludos para todos aquellos que nos mandan sus mensajes capítulo tras capítulo. Bien amigos, no olviden enviarnos la respuesta del acertijo matemático y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de técnicas matemáticas aquí en tu canal, Nahuel Academy. Chao, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!